¿Qué es la situación de los derechos constitucionales? Y también consuetudinario en materia de pueblo originario, hay una cuestión de un vacío histórico y una deuda histórica hacia nuestro pueblo originario por la cuestión que atravesamos en cuanto a los desalojos, en instrumentar y en acelerar las presentaciones en herramientas que garanticen la efectiva posesión de nuestros territorios y la articulación con los diferentes organismos del gobierno para llevar adelante. Y también con cualquier tipo de política en los territorios de las comunidades. Bien, eso fue el petitorio en lo general. En lo particular hoy se ha planteado también la posibilidad de un comité de crisis y una situación de emergencia que están viviendo. Exactamente, sí. La propuesta es de hacer un comité de crisis planteando unas propuestas en las necesidades específicas que tienen los pueblos originarios acá a nivel de la provincia de Salta. Como hablaba acá el presidente, el tema territorio, el tema de educación, salud y uno de los temas fundamentales que tienen que ver con las pandemias, que hoy estamos teniendo un problema dentro de un territorio de los pueblos collas con las empresas mineras. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo a través de este comité de crisis, que podamos articular y poder de esa manera trabajar en forma conjunta y para evitar un poco, ¿no es cierto?, esta pandemia que la está generando no solamente acá, sino en el mundo. Y especialmente entre las provincias de Salta y hoy que la estamos teniendo los pueblos originarios, para que de esa manera podamos trabajar y articular en forma conjunta. Y bueno, más que nada poder controlar lo que están pasando con muchos vehículos que vienen particular de afuera y que muchas veces las empresas mineras no están cumpliendo con el protocolo. Entonces, queremos que a través de estos medios y a través de este comité de crisis podamos exigir a las empresas mineras que cumplan con los protocolos para evitar un poco, de esta pandemia que está perjudicando exclusivamente a los pueblos originarios y que están dentro de un territorio de las comunidades de origen. Así que bueno, ese es uno de los objetivos. ¿Cómo están viviendo las comunidades esta pandemia? ¿Cómo les ha llegado a ustedes? Hay situaciones, hasta el hecho de que planteábamos con el presidente de la comisión, de que la pandemia en algunos casos vemos que está siendo usada a raíz de las situaciones que las inconsultas que se están generando por algunas actividades, como hacía mención hermano, en cuanto a la minería, en cuanto al turismo. A nosotros nos parece que son cuestiones que la debemos tratar, debemos generar ese diálogo desde el marco del derecho como sujetos de los pueblos originarios, con posesión, en ese caso de generar las mesas de diálogo que nos permitan la participación efectiva y acarrear y para llevar hacia adelante esta situación que nos permita la articulación conjunta, entre todos. Entre todos porque de algún modo nos sentimos de al lado y todavía en una situación de vulnerabilidad hacia nuestros derechos. De hecho que hay un montón de emergencias declaradas, pero no están siendo efectivas. En el caso de la 26.160 nosotros hicimos mención y abordamos sobre el tema de lo que se sigue avanzando con los desalojos y con los actos administrativos. ¿Y qué respuestas se llevan de esta reunión? La verdad que contento de haber tenido la oportunidad de ser escuchado o que la haya escuchado el presidente de la Comisión de la Cámara del Senado y más que nada siendo un hermano aborigen que conoce, conocedor de la temática. La verdad que una buena respuesta hacia el hermano, esa predisposición con nosotros, especialmente con el pedido de este comité de crisis, así que él se pone a disposición y bueno, para seguir trabajando adelante para que el Poder Ejecutivo pudiera acceder a este comité de crisis y podamos trabajar en forma conjunta para el bien de nuestro hermano aborigen.